Doctor Who Cuando comencé a ver Doctor Who, que fue la pandemia y estábamos todos encerrados Y hice mi primer video sobre la serie, donde vi a Christopher Eccleston y Billy Piper por primera vez En el rol del Doctor y Rose Nunca creí que una serie como esta, junto con Star Trek, se me iban a ser una adicción Y dicho y hecho, son una adicción Amo todo lo que tiene que ver con Doctor Who, amo todo lo que tiene que ver con Star Trek Y las dos han tenido crossovers en los cómics Por lo tanto, si sos un friki como yo, sabes que Todo lo que tiene que ver con ciencia ficción y el espacio nos vuelve locos Por lo tanto, Doctor Who hoy, en el último especial de Giggle, o La Sonrisa Le rinde homenaje al nacimiento de la televisión, allá por 1925 Y es el nacimiento, obviamente, de la BBC Y después nacerá esta icónica serie Que durante mucho tiempo, ya casi 60 años Ha venido encantando a cada uno de los que alguna vez Se asomaron a este maravilloso mundo de Doctor Who A este maravilloso mundo de Cybermen Daleks Monstruos Saigons Sontaran Y todo lo que tiene que ver con el mundo del Doctor El Maestro El Juguetero Todo, 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 todo En todo momento y en todo lugar te pone bajo tensión Christopher Eccleston David Tennant Matt Smith Peter Capaldi Jodie Whittaker David Tennant En Cuticatua Ellos han hecho que esta serie en estos 60 años Sea la serie Friki Por Antonov Masia Y si llegaste hasta acá en este video Y antes de seguir con lo que fue el especial de hoy Te voy a pedir un favor muy pero muy especial Déjame un like Déjame un comentario Y sobre todo Dejanos una suscripción Así YouTube nos puede recomendar a mucha pero mucha más gente Y ahora sigamos El capítulo de hoy Es un excelente, excelente, excelente cierre Para esta etapa que comenzó en 2005 Y finalizaría ahora en 2023 Volvemos a ver a viejos enemigos Tenemos a Donna y al Doctor Enfrentándose al Juguetero Celestial Aquel que se había enfrentado por primera vez William Hartnell Ahora lo tenemos aquí Y comienza en el final del capítulo anterior Y todos se vuelven locos por una, por algo Por algo que está ahí Que los vuelve locos y le altera el cerebro Y nadie sabe que es Hasta que el Doctor Y Donna se dan cuenta Que eso es nada más Que una sonrisa O una grabación De una sonrisa Y haciendo deducciones Etcétera, etcétera Llegan Al Juguetero Y nuevamente El Juguetero los va a meter En más de un lío Nuevamente Russell T. Davis Demuestra su maestría Y nos da Un guión Pleno Un guión Totalmente Lleno De acción De enigmas De resoluciones De laberintos Al estilo Jorge Luis Borges El homenaje A belleza americana Y un montón más De referencias A la cultura pop Y al cine Al igual que lo hiciera En el capítulo anterior Nuevamente Muy buen manejo De los espacios Muy buen manejo De las atmósferas Muy buen manejo Del color Del sonido La banda de sonido Todo elegido Meticulosamente Y pensado Para que cada pieza De este puzzle Que va armando El juguetero Llegue A ese clímax Donde Tenemos Lo que Ya sabíamos Que se iba a producir Que es Esto Ciertamente no El nacimiento De una nueva Era El nacimiento De la temporada Uno O El nacimiento De la era De Nkuti Gatwa Como El Nuevo Doctor Ahora Nos resta Esperar Las aventuras De este nuevo Doctor Ya sabemos Ya sabemos Que Comenzarán En el próximo Especial de Navidad Del 25 de Diciembre Lunes 25 de Diciembre Allí veremos A este A este nuevo Doctor Al que nos Explicaron Cómo llegamos A este nuevo Doctor Con Una salida De guión Un giro De guión Que no te lo Esperás No te lo Esperás Estás Permanentemente Viendo Cómo se Desarrollan Los acontecimientos Y de repente Eso que tienen Los buenos Y grandes Escritores Que saben Cómo Utilizar Los recursos Que se tienen De toda Una serie De más De 60 años Para darte En el momento Justo Eso Que vos Y yo Necesitamos Y que es Ese momento De tensión Ese momento Que es La regeneración Y la explicación Posterior De la Vigeneración Es que Los dos Doctores Van a convivir Etcétera Etcétera Y de ahí Llegamos al final Que es Realmente Emocionante Por lo tanto Yo te lo Digo así Vuelvo A utilizar El Título Que utilicé Cuando hice El primer El primer Video De esta serie Allá por el año 2020 Y es Esta serie Es mucho Más Pero más Friki Que yo Que utilicé Que utilicé